Nuestro proyecto es un obrador de chocolates artesanos. Trabajamos desde la semilla de cacao, hacemos todo el proceso de convertir el cacao en chocolate y estamos certificadas por agricultura ecológica y por comercio justo. Yo soy de aquí, de la zona rural de Teruel, de Alcoriza, entonces siempre tuve claro que quería trabajar por mi cuenta y que quería hacerlo en esta zona. Creo que el medio rural, aunque es verdad que tiene una imagen a veces no muy positiva, es la zona perfecta donde vivir y donde ejercer tu proyecto de vida. Recibir el premio del Ministerio nos hizo mucha ilusión porque realmente es un premio muy importante, nos ha dado mucha visibilidad y ha servido para que mucha gente nos conozca y conozca nuestros productos. Emprender no es fácil, pero si tienes las personas adecuadas alrededor y tienes claro lo que quieres hacer, al final sí que es muy gratificante. Muchas gracias por haber pensado en nosotras, en nuestro proyecto, por habernos tenido en cuenta y felicidades a todas las mujeres que lo han compartido también.